hey 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 que rollo mi raza como estamos este día vamos a preparar un ceviche de marlin muy diferente y luego muy diferente porque vamos a utilizar en vez de tomate vamos a utilizar manzana y en vez de cebolla vamos a utilizar mango picadito como la ven entonces les presento los ingredientes tenemos marlin que ya previamente picamos porque dura muchísimo el vídeo así pues no la pasamos pero para hacerlo más rápido ya lo picamos y picamos también la manzana y pues este un tip cuando piquen la manzana échenlo en agua fría para que no se les ponga así como negrita la manzana y esté fresca y el mango pues igual el mango no le pasa nada tenemos chipotle tenemos cápsula tenemos soya tenemos jugo de limón que también por acá el chef jordan por acá me ayudó a exprimir los limones y tenemos sigue el antro vamos a iniciar preparando lo que es la cocción con el mencurje que voy a hacer esto lo que lo hace diferente el ceviche con lo que lo voy a hacer aclarando no soy chef no soy cocinero soy una persona física moral e íntegra nacido en los barrios bajos no soy una persona que de repente si me gusta cocinar pero no todos los días así es que de repente van a mirar este vídeo que por donde voy a estar cocinando pero pues muy a la larga no me gusta casi mucho pero cuando me dan ganas me dan ganas y me pulo y me gusta hacer experimentos vamos a hacer el menjurje bueno vamos a poner en la licuadora el jugo de limón vamos a ponerle la soya esta soya para mí se me hace muy salada por eso no voy a no voy a este no voy a ocupar sal no le voy a echar sal porque se me hace muy salada chequen los chorritos, yo solo lo hago al tanteo al tanteo, pan, lakatsu me faltó mencionar otro ingrediente, naranja, jugo de naranja ok, pero vamos a colocar el chipotle chipotle, todo lo limpie, todo lo limpie para que me van a criticar miren lo voy a hacer con chipotle en vez de echarle chiltepin o chile pájaro chile pico de pájaro o este muchos lo hacen con habanero yo le voy a echar chile chipotle yo no sé no tengo nombre para este para este ceviche si me ayudan a ponerle nombre estar bien padre, a mí se me ha ocurrido como ponerle ceviche de ceviche a la ceviche a la mango chipotle no ceviche a la mango chipotle a la mango chipotle algo así ayúdenme a ponerle nombre pues se va a agradecer con todo corazón vamos a echarle otro chile más con ese pasta que no nos gusta que nos van a quedar tan picochas tan picantes ok vamos a partir con una naranja y vamos a echarle el jugo y vamos a echarle el jugo y vamos a echarle como son cítricos no pasa nada muchas veces en algunas marisqueras la llaman como un ceviche tropical por porque es con fruta pero pues me ocurrió así en amor si hay lo tropical por la fruta pero fue un invento mío que se me ocurrió nos trajeron a regalar este el marlin y pues vamos a aprovecharlo porque no estoy haciendo nada se me antojo el ceviche y vamos a hacer de esta manera qué tal queda qué seguro que sí esto lo hago para que para quitarle las semillas que no traen muchas son naranjas 100% de aquí de ciudad constitución una colección como el valle voy a traer una cuchara espérenme un poquito bueno vamos a echar el juguito de naranja adentro que se mire que se mire y entonces que sigue donde dice especial para yo pienso que ya quedó ahora sí vamos a ponerlo en el recipiente que ya tiene no quiero no quiero que se vaya a la cocción no he probado no lo he probado le dije que ya era poquito salgadita pero quedó en su punto que se vea que se vea que se vea la alegría ok te voy a menellar para que se cosa concretamente vamos a dejar reposar unos cinco minutos y regresamos bueno pues ya le dejamos reposar un ratito ya se ve que está bien consistente te lo voy a enseñar miren 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 que rico se ve si lo alcanzan a apreciar no lo incluyo más porque se me va a caer bueno pues ahora llegó el punto más fácil que es mezclar los ingredientes voy a echar el tomate que es manzana voy a tirar el agua lo vamos a echar vamos a echarle el manguito a mi me gusta más como más entre más verdecito no maduro maduro me gusta más verdecito porque tiene un sabor así como agridulce bien bien rico miren nomás ahora me voy a batir porque bien bueno ahí quedó ahora le vamos a echar el cilantro pero vamos a hacerlo practicar esto porque no lo usamos más pero dijo el de la tele pero no tanto porque porque es mi receta vamos a revolver el ceviche de marlin que le eche un manguito y una manzanita uff esto está agarrando buen color amigos miren que machín como dijo la Fer que de motrix así tenía un correo a la Fer un correo que se llamaba Fer hermotrix jajaja 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 todavía lo tengo todavía lo tienes nada de ganana ya nomás se casó pues voy a echarle más que se mire buen color bien la verdad lo voy a probar y le voy a decir si está bueno la verdad si está bueno o está mal si le digo que está bueno haga la receta y si no pues 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 no la pues vamos a poner esto por aquí al modo antiguo para mí no sé este tipo de totopos me gusta más a mí me gusta también la tostada pero vamos a degustar con un totopo dice ahí el suadito está bueno como dijo Carlito está bien perrón a ver otra vez otra vez lo invito que hagan este yo le llamo menjurge que lo preparen y pues me den la razón si les quedó bueno la verdad a mí me gustó es muy diferente el sabor pero está muy bueno la verdad yo sé que me gusta me voy a meter así es esta verdad pero amigos pues esto es todo un ceviche de marlis muy diferente la verdad muy diferente porque no sé cómo lo hice no sé cómo se ocurrió y está bien bueno verdad ahorita le voy a dar a la gente aquí para que me digan si está bueno no está bueno y no quedó tan exiluoso está muy rico con el chipotle porque con el chipotle dura como dos horas dura como dos horas una en comérselo aquí está ¿gustan? bueno pues también voy a hacer ya que me voy a dedicar a hacer chef voy a hacer una presentación como la hace noche una mamita por aquí una mamita por aquí vamos a poner los trozos viene el motrix dijo la feo vamos a ponerle ahí está si los chefs lo hacen porque yo no ahí me voy yo hay que probarlo niñas a comer órale 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 pásale 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 me dicen la gente si está malo está bueno está bueno me hacen un abrazo me dicen papi que quiero miradero que sí miradero miradero ¿A qué sabe? ¡Muy rico! Y delicioso La verdad, ¿en esta no ha sido o no? Sí, está bueno Sí, sinceramente Pues nos gustó Porque la gente va a decir Si lo que es más sincero, pues ya dejan Pero así dice que está bien Bueno amigos, nos despedimos Si les gustó, preparen Esta receta que acabo de Inventar Te humildes, no hay nombre ¡Vamos!